Teresa, creo que nunca me lo has contado. ¿Tú por qué estudiaste una carrera de ciencias? Estudié una carrera de ciencias porque desde pequeñita siempre me han gustado las ciencias y en mi casa hemos sido todos de ciencias y, además, desde que me acuerdo, lo primero que me trajeron los Reyes Magos fue un microscopio. Creo que eso fue el aliciente mayor para hacer una carrera de ciencias. ¿Y cuando la estudiaste era un mundo de hombres? Éramos 50% o 50%, éramos muchos estudiantes, pero éramos 50-50 más o menos. ¿Tú, Bea? ¿Por qué has estudiado una carrera de ciencias? Pues, parecido. Yo desde pequeñita siempre la ciencia era lo que me llamaba. Era una persona muy curiosa, me gustaba siempre entender cómo funcionaban las cosas. Lo que pasa es que sí que es verdad que me decanté a ciencias de la salud porque yo al final dudaba entre ingeniería aeroespacial y farmacia. Muy distinto, pero eran de ciencias. Y sí que pensé que uno sería un mundo mucho más de hombres y, entonces, eso sí que pudo hacerme decantar un poco a la balanza. Y, además, tenía a mi madre en casa, que era farmacéutica, entonces la tenía un poco como un ejemplo y eso me hizo decidirme. Y una vez llegaste a la investigación, ¿has notado que hay cierta discriminación por ser mujer o no? En principio, por lo menos en mi trayectoria, yo nunca he notado ningún tipo de discriminación por ser mujer, ni ser mujer científica. Sí que es verdad que cuando me dediqué o decidí hacer la tesis doctoral, que yo siempre lo tuve muy claro dedicarme a la ciencia, ser científica, la mayoría de los que se quedaban a hacer la tesis doctoral eran chicos. Pero, bueno, eso tampoco fue nada raro. Yo me integré en un departamento en el que la mayoría eran hombres, pero tampoco sentí ninguna discriminación por ese motivo. Hice la tesis y, bueno, después, en la trayectoria, bueno, pues ya en la Facultad de Medicina ni en el hospital, también siempre había más hombres que mujeres, pero nunca me sentí discriminada por ese motivo, todo lo contrario. Siempre fue una situación igual para hombres que para mujeres. ¿Y tú te has sentido discriminada alguna vez por dedicarte a la ciencia o...? La verdad es que no. Bueno, en la carrera de farmacia, por lo menos cuando yo la estudié, éramos casi todo chicas. Entonces ahí no había mucho problema. Y luego ya en la investigación, bueno, siempre te puedes encontrar a alguien que igual no te toma tan en serio por algún motivo, pero en general, la verdad, no he notado que haya ninguna discriminación y tampoco considero que pueda ser un obstáculo para el futuro, porque al final en la ciencia lo que, por lo menos en estos primeros años que necesitas una beca o un proyecto, lo que habla por ti es tu currículum, entonces en los resultados va a dar igual que seas hombre o mujer. Y Teresa, sabiendo todo lo que sabes ahora, ¿qué le dirías a tuyo del pasado? ¿Qué consejo le darías, le animarías a seguir en la investigación o le dirías, dedícate a otra cosa? Por supuesto, claramente. Si tiene vocación y si quiere ser científica, vamos, adelante con todo ello. Diferente es que no tenga esa vocación clara, pero esto pasa en la facultad. Ves gente con muchas chicas que tienen mucha vocación para seguir hacia adelante en la carrera investigadora y hay otras chicas que no la tienen, pero esa es una de mis funciones como profesora, que puedan llegar a esa vocación y animarlas muchísimo. ¿Tú animarías a que la gente, a que las chicas se dedicaran a una carrera investigadora? Sí, siempre que tuvieran muy claro lo que es la investigación de verdad, porque vemos las películas, vemos las series, hacen experimentos muy guays y, bueno, al final la ciencia es mucho más que eso, ¿no? La ciencia son muchas horas, muchos fracasos antes de conseguir un éxito y también hay que aprender a gestionar eso. Entonces, si de verdad tienen claro que eso es investigar y eso es una carrera científica, a por todas. Lo que tienen que hacer es plantearse un objetivo claro y ir a por él a tope, porque al final, lo que he dicho antes, los resultados son lo que van a marcar sobre todo el inicio de tu carrera. Entonces, que vayan a por todas, que peleen, que se esfuercen, que echen muchas horas y llegarán donde quieran llegar. Y Teresa, ¿cómo ves el futuro de la ciencia para las mujeres? ¿Crees que vamos a tener obstáculos como hemos podido tener en algún momento hasta ahora o que cada vez será un poquito más fácil? La ciencia no deja de ser la vida. Entonces, todo va evolucionando. Si pensamos, hace 40, 50 años, las mujeres no podíamos votar, no podíamos abrir una cuenta corriente, no podíamos viajar sin el permiso de nuestro marido. Entonces, lo mismo pasa en la ciencia. En la ciencia la mujer fue bastante invisible en ciertos casos y cada vez la mujer se ha ido abriendo campo en la ciencia y yo creo que la ciencia necesita a la mujer igual que al hombre. Y tú Bea, ¿cómo ves a la mujer en la ciencia en un futuro? Pues es que yo soy todavía un poquito más positiva que tú. Porque yo lo que veo ahora con mi generación, por lo menos en el mundo en el que me muevo yo, es que no nos planteamos el tema de la desigualdad como un problema porque al final, si tú te planteas que hay un problema, el problema sigue existiendo. Entonces, nosotros ya no somos conscientes de que exista la posibilidad de que haya una desigualdad entre un hombre y una mujer. Al final, yo cuando opto a una beca, opto a una beca contra 50 chicos y 50 chicas y se la llevará el que mejor currículum tenga, el que más haya publicado, el que más idiomasable y mejor posicionado esté, independientemente de su sexo. Entonces, ya no veo la desigualdad como un problema, por lo menos en el ámbito científico y al nivel al que me estoy moviendo yo ahora. Yo ahora mismo trabajo en un grupo de investigación en el que el núcleo son tres hombres y yo y soy una más y nunca ha habido ningún comentario hacia mí de ningún tipo, para nada. O sea, soy una más y no considero que debería ser de otra forma y no veo que ellos se planteen que tengan que tener ningún tipo de trato especial hacia mí tampoco. Por lo tanto, un futuro positivo y más inmediato de lo que tú lo planteas. Bueno, está bien, está bien que las generaciones nuevas lo veáis de esa forma. Lo que pasa es que te tienes que remontar, la historia está siempre para recordarla y la historia nos dice que la mujer fue invisible en algunos momentos. Me alegra saber qué opinas de esta forma.